Va a salir Pablo Migliore Quizás no llegaron a tiempo, ¿no? A ponerle la foto a todas las camisetas ¡Oh, se le despegó! Eso es un estampado Claro Aquí va Mauro Cheto Pensé que se le pasaba de largo Bien Mauro Cheto, graba desde el fondo Va Alan Ruiz, mete el cuerpo Alan Ruiz La respuesta es de Gabriel Graciani, el tanito Va saliendo el ciclón Este es Mauro Alan Ruiz, la tiene Alan Ruiz La pide Bufarini sobre la punta derecha Finalmente fue para Stracolursi Va Astroacqua Melota de Kalinsky Este es Alan Ruiz finalmente para Bufarini Va Bufarini La marcación de Maxi Kaire Sin falta, bien, dice el turco Pegaba Maxi Kaire, lateral Corresponde a San Lorenzo de Almagro A los 14 minutos de este primer tiempo 0-0 Empatan Colón y San Lorenzo El servicio de manos que ya se hace Atención porque pica Y se va a ir al córner Finalmente la va a ir a buscar Prósperi Gonzalo, el encargado de hacer el lateral Sobre la punta derecha Allí va Gonzalo Prósperi Se toma su tiempo Va a meter la pelota contra el área Abasta Colursi Media vuelta Caía sin falta La respuesta de Colón de Santa Fe Pelota hacia arriba Iba a buscarla Y a esperarla Facundo Curuchet De cabeza la devuelven La tiene Mercier Buena respuesta de Mercier Pone la pelota debajo de la suela Y la manda para Mauro Cheto Número 2 Este es Mauro Cheto Alex Rosario Central Entre otros equipos Y Panermo de Italia Pelota y el rebote Le queda a Jara Jara para que la vaya teniendo Ahora atracó a Lursi Falta Tiro libre Corresponde a San Lorenzo Cerca de los dominios De Diego Pozo El arquero que tiene Colón de Santa Fe La imagen de Moreno Pozzetto Perdón Pezzotta dice Lo sacude Lo golpea Tiro libre Para San Lorenzo El magro Le va a dar Alan Rui Con pierna izquierda Atención con Estracoluzi Tiene buena altura San Lorenzo Allí va Alan Levanta Mauro Cheto iba a buscarla de cabeza También fallaba Estracoluzi Saque de meta Corresponde a Colón de Santa Fe Este es el goleador Del ciclón de él Y se estracó a Lursi El número 9 Va a salir Diego Pozo Desde el fondo Con pierna derecha Se toma su tiempo A los 16 minutos De este primer tiempo Porta y Sports Producción de torneos En la fecha En la cual Unión de Santa Fe Ayer Le ganó a Tigre 2 a 1 Y si Unión se acuerda Y empieza a ganar Tiene tiempo Habrá que ver Si le da la nafta Como dicen los pibes De sumar tantos puntos Divide distinto Eso si Hernán La cuestión es que Habrá que ver Que pasa con Quilmes Que también Empezó a sumar Con Rafaela Que también divide distinto Aquí el pelotazo largo Si el único Que divide igual Que Unión Es Rafaela Me parece Aquí se viene Prósperi Va el 4 El ex argentino Junior Prósperi Y va Estracoluzi La mete por encima Del horizontal En eso tenés razón Cuando uno dice Divide distinto Pensaba En San Lorenzo En Independiente Que anda ahí abajo Y en Argentinos Que se empezó a caer Que volvió a cambiar técnico Y que vuelve a repatriar A Caruso Lombardi Habemos Caruso En la paternal Y no nos olvidemos De los sanjuaninos Como nos apunta Nuestro benemérito Señor productor El señor Martín Danesa Un sanjuanino Que parece estar Más preocupado Por declarar Y pelear Con los árbitros Que por Conseguir resultados Mirá esa pelota Iba Curuchet Se iba sumando También el ataque Tito Ramírez Va saliendo Desde el fondo San Lorenzo Aquí con un pelotazo largo Bien largo Para Stracolursi Que la para de pecho Aquí va peleando Infracción Fue de Mauricio Romero Dieciocho casi De este primer tiempo Por Tice Sports A la falta Lo empuja Y después lo agarra Ah Arrancamos el partido Con un minuto De piernas caídas Claro ¿Sí? Liberaron A los ciento veinte Hinchas de Colón Que habían Atacado a los de River En la zona de General Paz Y Libertador Se viene Colón De Santa Fe Atención con Chigliotti Va el Puma Alex San Lorenzo Chigliotti Resolvió muy mal Y va saliendo El Pichimer Y sigue con un pelotazo Largo La respuesta De Diego Romero No está bien el Cova Allí está el Cova Dolorido El Uruguayo Los van a atender Seguramente se acerca Al árbitro del encuentro Gerardo Dolorido En la pierna izquierda En la pierna izquierda Allí va el hombre De verde Se sacó el botín ¿Eh? Sí Sergio Pesota La va a atender Se toca El talón Mirá ¿Eh? Ni se mueve Un Colón de Santa Fe Que tiene en el banco De los relevos Más allá de esta posición A jugadores importantes Como el Polaco Bastia Como Lucas Muni A Chucarro Prediger Jugadores importantes Castillo es este El 4 El que se prepara No debutó todavía Es de las inferiores Se va rengueando ¿Eh? Como que le cuesta Afirmarse Al pisar Bueno habrá que ver Si puede seguir Mientras tanto Tiene el botín En su mano izquierda Otrora Y en Un fútbol Más a Mastegro Te ponían algodón Para que puedas Afirmarte En el Pisar No va más Se fue Alcoba derechito Mirá la piña Que le metió el banco Sabe Que no puede seguir Va a dejar la cancha El uruguayo Gerardo Alcoba Mientras tanto Va a ingresar Castillo Decíamos Entre tantos Futbolistas con experiencia Claro está Vale recalcar No juegan en esa posición Se viene Castillo Y va a debutar Un hombre En Colón de Santa Fe Pero que raro Que no lo tire a Caire Por aquel lado ¿No? Y ponga A Prediger o a Bastia En el medio Reacomodando fichas allí Y se la juega Con un pibe A la hora del debut Bueno Se la juega Por las inferiores Inferiores La reserva hoy ganó A San Lorenzo Y es puntera Y es puntera del campeonato Mirá vos Por eso la gente Empezaba a gritar A pone a los pibes Antes del encuentro Le gritaba a Sensini Teniendo en cuenta Que no viene Viene este conjunto De Colón de Santa Fe Y tiene Tan solo dos puntos En el campeonato turco Dos empates No ha ganado Por ahora En seis fechas Veinte minutos De este primer tiempo Porta Is Esports Producción de torneos Y el cambio La variante Entra Castillo Número cuatro Hermano de Fabián Castillo Hombre de Alvarado Que tuvo Paso por Colón de Santa Fe Luis Castillo Entre Riano De Rosario del Tala Mirá lo Gigliotti Gana la posición Espera Cruche Se viene Gigliotti Solo contra el mundo Pegó Está en la parte exterior De la red Fue el primer palo El tiro Un enganche de Gigliotti Que no definió De la mejor manera Saque de meta Corresponde a San Lorenzo Almagro Que aquí Aquí se salvó Turquito Hernán Rafael Hombre de Campana Se confió Me parece Alvarado Le gana en el pick Y se la lleva de cabeza Después No encuentra ángulo Para el remaro El remate Gigliotti Por el otro lado Aparecía tarde En el acompañamiento Ramírez Va saliendo Pablo Migliore El pelotazo largo De Migliore Arriba Ahí va Maxi Caire Para ganar de cabeza Turco está rico Solteo ahora Porque en el primero No te gustó No el primero Era lavado El que te trajo Danesa No te gustó No no Este hombre Si Tiene un tatuaje En la pierna izquierda Que es el escudo De Colón De Santa Fe Fanático Fanático De Colón Es más Causó un revuelo Bárbaro Bárbaro En el certamen Cuando tuvo que jugar Colón Perdón San Lorenzo En Santa Fe Contra Unión Y él marcó El empate De penal Que hizo Se bajó la media Y ahí se tocó El tatuaje Como está Alcoba Que enojo Tiene Pero párenlo Bueno No lo toquen Porque a veces Suele ser peor Un extracolor Que nunca jugó En Colón De Santa Fe Por otra parte Debutó en Gimnasia La Plata En un partido Frente Racing Pasó por Tigre Aquí se viene Por Tigre Goleador del campeonato Pelota hacia atrás Atención Puede ser buena Esta bajará De cabeza La respuesta De Romero Dando una mano En el fondo Y aquí se viene Otra vez Castillo Saliendo con un pelotazo largo Va Tito Ramírez Solo contra el mundo Va picando Curuchet El Tito Ramírez También va somando Aquí va Curuchet Mirá el 7 De cabeza Prósperi Mientras iba somando Tito Ramírez La respuesta De San Lorenzo Por el medio Por el centro Este es Alan Ruiz Buena pelota De Alan Ruiz En posición Adelantada Franco Jara Nada de esto Vale tiro libre Corresponde Y la salida A Colón De Santa Fe Seguramente Diego Pozo Pozo que empezó Atajando En Huracán Aquí hay muchos Que han debutado En primera división Bajo La conducción De Antonio Mohamed Tras el paso Del turco Reconocido Incha quemero Por la institución Zabalera Jara aparece Recostado sobre la izquierda Jugando En una posición De media punta Mirá la pelota Que puso Alan Ruiz Pero en posición Adelantada Estracalur Es que no tenía variantes Se demoró Ruiz Lufarini No venía Y Estracalur Estaba por lo menos Cuatro metros Adelantado Mirá Por lo menos Tres Sí Muy bien Tito Ramírez Juega para Curuchet Abierto Sobre la punta izquierda Este es Curuchet Mas Curuchet Marcado por Mercier Este es Curuchet Pelota hacia atrás Va corriendo Bufarini Maxi Caire El pelotazo de Maxi Caire Riva el cabezazo Fracasaba Al hombre de Colón De Santa Fe Ya que de meta Corresponde Al ciclón Mientras Gigliotti Reclama un empujón Turco De Gentiletti Cosota dice Que lo mueve Lícito Aparece por allá Viene el centro Me parece Que le apoya Las manos En la espalda Que no es Cuerpo contra cuerpo En otra En otra imagen Quizás Nos vamos a A identificar Mejor la situación ¿Qué le pasa a Gigliotti Con Migliore? Pelota arriba De cabeza Caire Y va Bufarini Mete el cuerpo Asoma Va Próperi Se viene Otra vez Curuchet Va Curuchet Solo contra el mundo Curuchet La respuesta de Próperi Allí va Gana el ex argentino Empala Para Alvarado Diva el sin palomino Mirá Alvarado Se equivocan En el fondo San Lorenzo Buena pelota Del Tito Ramírez Va Señoras y señores Migliore se quedó Coloquera el gol De Colón De Santa Fe Gran respuesta Del arquero Aquí lo tuvo Colón Y la respuesta De Franco Jara Se viene San Lorenzo Pelota por el centro Pelota por el medio Va Alan Ruiz Alan Ruiz Falta para mí El árbitro dice Que cayó solo Se salvó el ciclón Y luego Colón De contrafalte De Mercier Para tarjeta El árbitro Lo va a ir a dar Besota no le va a sacar Tarjeta amarillo El picho Mercier Tiro libre para Colón Que tuvo la más clara Del partido Buena respuesta A la mejor acaso De Pablo Migliore Lo corta quedando mal parado Desbalanceado allí En el medio Con gente en ataque Y en defensa Y sin Pocos espacios Entre ambas líneas Que grosero error El de San Lorenzo Recién en la salida En un rechace En un rechazo corto Que termina siendo Más que un rechazo Un pase Al rival Después no pudo definir El ataque del conjunto De Sensini Bien por Migliore En el paso hacia adelante Pelotazo de Castillo Se pierde por línea De fondo Saque de meta Para San Lorenzo En el minuto 26 De este primer tiempo Viene el arquero Alán Ruiz Pone la pelota Abajo de la suela Finalmente La Gentiletti Este Gentiletti Va Santiago Pelota por arriba Va a correrla Este Jara Va Franco Jara Pelota por el medio Estracolurse Media vuelta Está el gol de San Lorenzo Estracolurse Metía Empujaba Asomaba Buena respuesta Ahora de Diego Pozo No marca bien Colón En el fondo Casi Estracolurse Que estaba marcado por 3 Se las arreglaba Para meter el primero Es que en realidad Los dos llegaron A partir de errores En el fondo Como en la salida corta De San Lorenzo Y casi gol de Gigliotti Como en esta Desbalanceada la defensa Con Romero no haciendo pie Centro de Jara Y llega un segundo tarde Mirá Estracolurse Cuando Romero Casi lo termina Golpeando a Caire Si, fracasó Romero La imagen de Estracolurse Mientras está dolorido Otro más Otro del fondo lesionado Aquí está el Pampa Finalmente fue amonestado Mercedes por esa jugada Es que correspondía Marcial había quedado Golpeándolo lejos Se venía la contra De Colón Desde prácticamente La medialuna del área Del conjunto de Pozo Le dije Turco Que hoy ganó Atlanta En la primera vez Metropolitana Perdía 1-0 Terminó empatándolo 1-1 Lo hizo Centeno Lo hizo Soriano O quien empató Para el conjunto De Huevo Rondina Y el árbitro Se lo dio a Guzmán A Leandro Guzmán El número 7 El primero Después si Apareció Andrés Soriano Para darle la victoria Final al Bohemio Piloto